Turquía es el décimo cliente de España y su dúo décimo proveedor a nivel mundial, el quinto dentro de la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del 3,8% este año. El país ofrece oportunidades de inversión a las empresas españolas que se internacionalizan y estas han sido analizadas en la jornada Turquía como destino inversor y de negocios. Uno de los aspectos más destacables es que la colaboración entre empresas españolas y turcas ha incrementado notablemente en los últimos años. Actualmente existen más de 480 empresas españolas en Turquía y tenemos conocimientos de que todas ellas desean continuar realizando negocios en el país. Además, esperamos recibir nuevas empresas españolas que puedan aprovechar las oportunidades que ofrecemos en diversos campos. El país, que posee una conexión privilegiada con los grandes mercados europeos y asiáticos, así como con Oriente Medio y el Norte de África, ofrece oportunidades en diversos sectores. Existen oportunidades de negocio en distintos sectores, como el sector turístico, infraestructura, energía, sector químico y de la salud. En muchos sectores realmente. Y abre sus puertas al buen hacer de las empresas españolas. Las empresas españolas están realizando un gran trabajo, sobre todo en áreas en las que disponen de gran conocimiento y tecnología, como en la construcción de edificios y de infraestructuras ferroviarias para trenes de alta velocidad. Han traído esta tecnología a Turquía y están realizando un gran trabajo. Pese a las preocupaciones y desafíos a los que se enfrenta Turquía en un contexto internacional complejo, en la jornada se ha puesto de manifiesto que el país mantiene un sistema financiero sólido y una base industrial fuerte, lo que sumado a unas positivas perspectivas económicas hacen de este un mercado de interés.